Bele, Bele, eres mi mejor amiga, Bele. Beto, Beto, yo quiero jugar contigo, Beto, y por siempre soñar. Y aprender a cantar, y viajar hacia un mundo de diversión. Cuando yo me porto mal, tú me llamas la atención, y yo sé que es por mi bien, te prometo no lo vuelvo a hacer. Porque sé que yo, debo portarme bien, para ser un niño bueno, tengo que obedecer. Si me pones atención...